Muy buenos días amiguitos, o tal vez tenga que decir madrugadas porque esta vez estoy en el aeropuerto de Dublín y son las 4 de la mañana. Así que bueno, ahora que salga van a ver cómo está un poquito el clima y sobre todo el horario del sol. Y para que tengan un poco de referencia, estamos en junio, las primeras semanas de junio. Y ahorita, a esta hora, ya está iluminado afuera porque es verano. Esta es la puerta por la que seguramente muchos de ustedes van a salir cuando lleguen de su vuelo a Irlanda. Esta es la terminal número 1 y bueno, de aquí en realidad está muy muy cerca la terminal 2. También no es tan grave ni es tan grande como otros aeropuertos que hay que tomar un autobús. Incluso se puede ir a pie a la terminal 2. A mi lado izquierdo, ahí, se encuentra una casillita para cambiar un poco de dinero. Es una caja de cambio. Ojo, en el aeropuerto de Cork no hay caja de cambio. Así que si por alguna razón ustedes llegaron a Dublín y van a viajar a Cork, les recomiendo cambiar dinero de una vez. Ahora, esta terminal como podrán ver, tampoco es tan grande. Estoy caminando de las puertas de llegada y los voy a guiar para que se den una idea en dónde pueden tomar su autobús. Sobre todo si van a ir a una ciudad que no sea Dublín. Independientemente de eso también, les quiero mostrar dónde pueden tomar los autobuses, si es que se iban a la ciudad de Dublín y cómo es que cambian los precios. Así que caminen conmigo, les muestro cómo se ve el resto del aeropuerto terminal 1 en Dublín. Estos autobuses que son Dublín Express o Dublín Express te llevan directamente hacia el centro sin hacer paradas. Y obviamente tienen un espacio muy cómodo para poner las maletas, ya que son autobuses que son como para los viajeros. El costo por supuesto que es ligeramente más alto. De hecho ahora que me acerco ya puedo ver que dice que cuesta 10 euros. Es solamente de un solo uso. Se puede abordar aquí afuera, ahora se los muestro. Y no hace tantas paradas, es decir, que como aquí lo puede mostrar el mapa, no sé si alcanzan a ver. Está enseñando hacia dónde va a llevarlos. De hecho, hasta puedo ponerles el mapita aquí. Y básicamente está bueno para ir directamente hacia el centro, como rápido. Pero el costo es elevado, ya que son 10 euros. Ahora, si quieren, desde que han llegado a Irlanda, ya sentirse como todos unos buenos irlandeses. Y utilizar los autobuses que ya la gente que vive aquí utiliza, mejor les recomiendo que para economizar vayan a esos. Si ustedes van a ir, por ejemplo, a Cork, pueden tomar desde aquí mismo el autobús que se llama Air Coach. La ventaja del Air Coach es que ya se toma directamente desde el aeropuerto en vez de ir hasta la estación de tren. Porque muchas personas a veces piensan que está práctico ir hacia el tren. Pero la ventaja es que si lo toman el autobús desde el aeropuerto es súper sencillo. Así que de esta puertita que salí hacia allá caminamos. Y también se encuentra donde abordar los Dublin Express que les mostré, ahí se ven. Y también pueden estar observando que hay unos autobuses que se llaman Air Coach. Esos autobuses Air Coach también hacen viajes entre las ciudades. Entonces llevan directamente hacia Galway o hacia Cork. Obviamente estos son de un precio más alto. Y como todavía no tienen su credencial estudiante, tienen que pagar la tarifa de adulto. Es posible comprarlos directamente aquí. De hecho los boletos los pueden adquirir en la casilla. El tema es que se arriesgan a que no haya espacio. A veces, sobre todo en verano, están saturados y los boletos están ya contados y vendidos. Así que bueno, aquí esta sería otra de las entraditas. Y pueden tomar tranquilamente el Air Coach. Cruzo la calle para que se fijen cómo es. Y este es el hangar que dice Zona 2. Aquí les muestro el letrero. Y aquí está la casilla que también les enseño para que puedan pagar. Tienen para pagar con tarjeta y también con efectivo. Y ahí están los destinos a los que se pueden ir con el Air Coach. Que dice Dublin, Cork, Belfast, Galway, Derry y Dilderry. No estoy muy segura que es Dilderry. Algo interesante es que aquí los autobuses prácticamente cuentan con wifi y para que puedan cargar USB. La verdad es que a veces no todos tienen wifi, así que no hay que confiarnos. Y también es bueno que tomen en cuenta traer un cargador adicional porque hay veces que tampoco funciona. Aquí están si quieren escanear alguno de los códigos para ver los horarios y estar al tanto de cómo está el Air Coach. Ahora, si también, esto es los que van a salir a la ciudad, pero los que van a llegar directamente al centro de Dublín, continúen conmigo. Como verán, salí de esta puertita aquí y regreso hacia esa puertita para que nos reubiquemos. Y también, más al fondo, se alcanza a apreciar ese puente que sería la Terminal 2. Como les decía, está súper cerca, así que la verdad es fácil poderse equivocar de terminal. Ya me ha pasado. Y componer el error. Siempre y cuando uno venga con tiempo. Ahora, caminamos hacia la sección que sería la de los hangares de los autobuses. Así que ahí es donde pueden comprar directamente los pasajes ya en el autobús para ir al centro de Dublín, como todos unos buenos dublinenses. Aquí está el mapa del aeropuerto. Espero que se vea claramente. Y la información. Así que prácticamente lo que nosotros estamos haciendo es de aquí caminar hacia allá. Esta zona es donde venden como... Hay una pequeña farmacia, flores, etcétera. Obviamente el precio es mucho más alto. Y vamos a ir sobre todo aquí. Que serían estos, los dublinbos, los amarillos. Que son los que ya están yendo hacia Dublín. Y si no me equivoco, la ruta 15, como aquí dice zona 15. Pero el autobús 41 y 16 están llevándolos directamente hacia Dublín. Como les decía, al no tener la credencial de estudiante, tendrían que pagar una tarifa completa. Que en realidad ha de rondar entre los 3 euros. El problema es que no pueden pagar con tarjeta aún. Todavía no están los autobuses de Dublín tan sofisticados. Aquí vamos cruzando por el hangar que les conté. En caso de que tuvieran un auto, bueno, también aquí podrían dirigirse hacia el parking. Si alguien los va a esperar, también así se ve. Y obviamente si no tienen dinero, moneditas o tienen un billete muy grande, aquí tal vez puedan comprar. El problema es que es caro. Así que les voy a mostrar un poquito los precios para que se den una idea. Pero incluso las flores, bueno vaya, en 18 euros es carísimo. En otros lados, por ejemplo en Lidl, les salen mucho más baratas las flores. Hay veces que hay promociones de hasta 3 euros o 4 euros. Así que 18 es una cuestión brutal. Igual venden fruta, un euro cada pieza. Y tenemos las papitas, las Taito, que son las clásicas de aquí. Casi en 2 euros las bolsitas. Cositas ahí. Chocolates. Así que bueno, igual el café cuesta 3.50 de maquinita. Pan de dulce. Así que si alguien necesita comprar algo, lo ideal sería que lo hagan aquí para cambiar sobre todo. Y tener cambio para el autobús. Así que así se ve. Espero que este video les sea súper útil. Yo soy una persona muy visual y me sirve mucho cuando me dan instrucciones y puedo verlo así directamente. Hemos llegado a esta zona que son los hangares. Como pueden ver, por ejemplo, si también quisieran una segunda alternativa para ir a Galway, pueden tomar el CityLink. Y si quieren una segunda alternativa para ir a Cork, pueden ir con GoBus. En lo personal, el GoBus me gusta mucho más porque es un poquito más cómodo para los viajes. Pero también es un viaje, por ejemplo, a Cork de 3 horas. Tampoco es tan grave. Aquí en esta sección estamos llegando a donde vamos a buscar los autobuses amarillos, los famosos amarillos. Y aquí es donde pueden tomar, por ejemplo, para ir al centro de Dublín. Si quieren aceptar un tip, sería que desde una vez antes de viajar, se encarguen de bajar las aplicaciones como el Google Maps Offline y que bajen la sección de Dublín. Eso les va a ayudar para que aunque no tengan internet, por lo menos puedan fácilmente ubicarse en la ciudad y así al menos tengan una noción de cómo se ve la ciudad. También un buen tip es que ubiquen las zonas con un pin en el Google Maps de a dónde van a llegar, que consulten. Algo que es muy útil aquí en Irlanda es el servicio de Google Maps porque en realidad te cuenta cuántas paradas son y a qué hora en teoría estaría pasando. Y en lo general sí son muy exactos en los tiempos. A veces cuando te dice que llega en 5 minutos, sí llega en 5 minutos. Obviamente hay veces que cambia, pero bueno, así se ve. Y les decía, el autobús 16 y 41 los llevan hasta Dublín. Así que acá está. Y se ve así. 16 y 41. Y aquí muestra los horarios, también se los puedo presumir. Como podrán ver, hay algunos, por ejemplo, de lunes a viernes hasta las 23.30 tiene servicio. Y lo mismo el domingo. El problema es que tiene menos paradas el domingo y el sábado. El cambio del autobús 41, si llegan en la madrugada, tiene más horarios. Sale a las 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3 y otra vez a las 4. Así que el 41 está continuo. A partir de las 4 empieza a dar servicio y continúa hasta las 2. El domingo, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 21, 1 y a las 3 de la mañana. O sea que el 41, según estos horarios, estaría viniendo prácticamente que al menos cada hora entre a partir de las 4 de la mañana. Y aquí, en esa pantallita, que espero que se vea bien en el video, también muestra, por ejemplo, que el 41 va a llegar en 18 minutos. Así que avanzamos un poquito más para que se sientan mejor ubicados. Y vamos a llegar a donde está el 33, a 41 y 102. Estos se dirigen más hacia Swords, que en realidad no estoy muy segura cuál sería la sección. Pero sí les digo que los que van hacia el centro son los iniciales. Así que estoy viendo si tenemos la buena suerte de que llegue algún autobús para que se los muestre tal cual como es. Hay que pagarle en efectivo al chofer al momento de abordar. Estos autobuses, en realidad, como son los del día a día y la calle, no tienen como tal un espacio abajo asignado para sus maletas, sino que se sube uno y si acaso tendrá como un pequeño espacio para que ahí alguien suba su maleta, pero es peligroso dejarla sin observación. Así que igual tendría que sentarse uno al lado para que esté atento de su propia maleta. Y lo más normal es que la gente se suba y se recorra y ahí en esa esquinita deje sus cosas y también se siente. Así que este es el aeropuerto de Dublín. Espero este pequeño tour les haya sido súper útil. Igual funciona de la manera inversa si por alguna razón, por ejemplo, están en Cork y tienen que tomar un vuelo a las 7 de la mañana desde Dublín. Lo más usual es que la gente tome el último autobús que sale desde Cork, que sería más o menos a la 1 o 2 de la mañana dependiendo de la temporada. Hay veces que cuando es verano pasan más tarde y durante 3 horas viajar para llegar al aeropuerto aquí como a las 4, 4 y media y poder estar con anticipación en su vuelo de la mañana. Igual la ventaja es que hacen temprano el check-in. Así que así se ve y obviamente sería a la inversa. Caminar prácticamente que desde esta sección donde se han bajado, sobre todo por ejemplo si tomaron el GoBus desde Cork o el CityLink desde Galway. Y la ventaja es que ahora para cuando van a entrar hacia abordar, hacia su vuelo, van a haber unas escaleras que lo suben directamente hacia donde dice Departures. Así que no se tienen que cruzar todo lo que hemos hecho. Así que si gustan y aprovechando que estoy aquí y tengo tiempo y ganas, vamos a hacer ese recorrido y les sirve que en algún momento de su vida, cuando ya estén instaladísimos en Irlanda, sobre todo en Corco, en Galway, y se van a ir a algún otro lado y desde su aeropuerto no hay muchos vuelos, entonces van a poder tomar el vuelo desde Dublín. Así que aquí, como les muestro, es la Terminal 1. Y en vez de ir a donde dice Arrivals, vamos a subir hacia donde dice Departure Gates. También quisiera que se den cuenta que todos los letreros están en verdecito con un idioma que no se entiende muy bien si uno está pensando en español, pero es que están en Gálico. Así que sí, el idioma oficial aquí en Irlanda es el Gálico, el Irlandés, el Irish, el Gálico. Y obviamente por eso todo lo que están anunciando lo ponen de las dos formas, en inglés y en el Gálico. Hace unos momentos pasamos caminando por ahí y ahora vamos a llegar a la sección de las salidas. Así que este también no es tan necesario que lo conozcan, pero bueno, igual si por ejemplo tomaron el autobús desde Dublín y van a hacer su viaje, entonces se bajan de ese andén, suben esta escalerita y el puente. De hecho, para referencia, cuando empezamos el video estábamos ahí debajo y cruzamos, ahí están los City Links y cruzamos por aquí. Y así es como se ve el tour del aeropuerto. Espero que sea súper, súper útil. También como que no es lo mismo ver un video y específicamente saber en dónde se tienen que bajar, cómo es que se ven las puertitas y que no sea una sorpresa. Obviamente aquí también está lleno de taxis. Los taxis también son una buena opción, sin embargo les cuento que tienen un costo bastante elevado, así que no es una recomendación, al menos que sea sumamente necesario para pedirlos. Pueden utilizar la aplicación que se llama Free Now, como podrán darse cuenta en los stickers de los autobuses que pasan detrás de mí. Casi todos dicen Free Now. Así que la pueden bajar. Y algo que mucha gente pregunta es que si se puede conseguir desde aquí una SIM card. Como se dieron cuenta, cuando yo hice el pequeño viaje dentro de la tienda no hay nada de SIM cards, así que desafortunadamente lo que van a tener que hacer será llegar hasta el centro de la ciudad o llegar a instalarse hasta Cork para que puedan comprar su SIM card. Así que así se ven las secciones de salidas en la terminal 1. Si ustedes van a llegar desde Estados Unidos con la de Air Lingus, seguramente les toca la terminal 2. También si van a salir desde Air Lingus, les toca terminal 2. Aquí están básicamente las más baratas como Ryanair y Welling y algunas otras que son como más pequeñitas. Perdón por la tos. Y bueno, pues espero que este video, aunque lo suba después, porque hay veces que me pasa que grabo y se tardan mucho en subir, les pueda ayudar mucho en su viaje. Les deseo mucho éxito y esperamos que les guste y me den muchos likes y compartan. Nos vemos hasta el próximo video, amigos. Bye.